Esta canción la dedico para mi hernada Venezuela hoy en un día tan especial y para todos los venezolanos. Cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo, el nido, el tutorial. Soy como el viento en la miel. Siento el caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve, volcán, verán, tejo mi estelar. Mi amor del llano es una canción de Venezuela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuelas. La mujer que quiero estar como la flor de Venezuela. La mujer que quiero estar como la flor de Venezuela. La mujer que quiero estar como la flor de Venezuela.